Hola camarada, con mucho cariño para toda la gente de Madrosa que ya está echando un chingo de relajo, mi compa Pequillo Compa Hueso, pónganos a bailar Seguro que sí, compadito, vamos a venirnos a bailar vamos a agarrar la parejita en esta noche para todos ustedes para toda la gente que nos acompaña en esta noche para toda la raza de Querétaro para toda la gente que nos acompaña por ahí de South Santos, South Bajo a la gente que nos acompaña, para todos los Warner para todos los perros, compa no, con muchísimo gusto para toda la gente que quiere levantar un chingo de polvadera, mi compa Pequillo para toda la gente que le gusta levantar la mano a la gente de San Lorenzo de Sonjo, la gente de San Positrán a los amigos que nos acompañan, para ahí de San Sebas a toda la gente de Querétaro de Valera, a los amigos de Michoacán la gente de Tarímbano, a todos ustedes, comad música para toda la gente, porque aquí lo dijeron me pegó la roja, me pegó la roja, me pegó la roja Me pegó la to' Ahora estoy muy lino Me pegó la to' Hola chica, paquito Me da pa' la roja, ya vengo ¿Te le parece? Tú que le algo alegre, muchachos, que tengo un dolor Tú que le algo alegre, muchachos, que tengo un dolor Ay, mami, está linda, caramba, no tengo dolor Ay, mami, está linda, caramba, me pegó la to' Me pegó la to' Me pegó la to' Me pegó la to' Me pegó la... Me pegó la to' Y todo mundo Brincando, 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 brincando Hacemos toda la ropa de mi banda Toda la gente de Santana Hacemos toda la gente bailadora Toda la gente que está bailando Disfrutando esta nochecita Muchísimas gracias Hacemos todas las producciones De tus servidores Porque aquí es donde quiera Y te reconoce la figura Adiós para mi compa Lalo Adiós para mi compa José Luis Y todos los fregones ¿Qué pasa viejo? Ay, que me duele la pata 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 Porque me sale un juanete Que me duele la pata 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 Porque me sale un juanete Vamos, vamos, vamos Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Porque me sale un juanete ¿Qué pasa viejo? Me duele la pata 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 Porque me sale un juanete Mira como capito lo que me acabo de encontrar Huevo, 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 huevo Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano Año güey